¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les traigo nuevamente un video sobre Fortnite. Hacía muchísimo tiempo que no traía videos sobre Fortnite, hace como 8 o 10 meses, algo así. Y curiosamente también era una colaboración con Rocket League. Y es que ha salido nuevamente misiones de Rocket League junto a Fortnite. Donde estaremos obteniendo diversas recompensas como mochilas, sprays e incluso un pico. Y bueno, las misiones o los desafíos están realmente bastante sencillos. Estos tres se pueden hacer en la batalla de acampar, o sea en el modo normal de Fortnite. Que es simplemente impactar a oponentes mientras usamos el Octane. El Octane es el carro símbolo de Rocket League. Y bueno, simplemente caemos en alguna de los spots y buscamos un carro de estos. Lo manejamos y chocamos a oponentes con el carro. Lo otro que habría que hacer es realizar una voltereta de 720 grados. Es decir, dar tres vueltas hacia adelante o hacia atrás en el aire en un Octane. Y la última sería volar 100 metros de forma continua. Es decir, volar 100 metros sin caer al suelo. 100 metros sin tocar el suelo en el aire el automóvil. Las otras misiones que hay que hacer, porque bueno, aquí dice que hay que hacer mínimo ocho para desbloquear todas estas recompensas. Que hay recompensas que también van a haber en el juego de Rocket League. Entonces si quieres, si tú juegas también Rocket League y quieres también las recompensas allá, te recomiendo que hagas las misiones de aquí y las misiones del juego de Rocket League. Pero estas misiones que están aquí son experiencias de creadores. O sea, esto es del modo creativo, donde si le haces clic aquí y le hagas ver experiencia, se supone que te debería llevar al mapa que tienes que jugar. Mira, aquí está Rocket League en vivo en Neo Tokio. Sí, que sería este. Este también sería en Neo Tokio. Este ya es en otro que se llama francotiradores contra Octane. Le das aquí en ver experiencia. Y aquí está, mira, francotiradores contra Octane. Carrera Octane, que supongo que debe ser otro. Veamos. Ajá, Carrera Octane. Y el último sería Ruina Cohete. Le damos ver experiencia. Y bueno, entonces serían así estos cuatro modos de juego en los que hay que jugar y cumplir estas misiones. Que bueno, aquí dice consigue puntos. En este dice consigue puntos. O sea, es exactamente lo mismo. Estos dos, 100 y 250. Aquí eliminar francotiradores en francotiradores contra Octane. Y luego, al revés, infligir daño a autos siendo francotirador. En el otro sería simplemente darle vuelta en menos de 2 minutos y 3 segundos a la carrera y completar las vueltas. Y el último sería llegar a todas las zonas de control en Ruina Cohete. Y reunir monedas en el modo de juego Ruina Cohete. Esas serían todas las misiones de Fortnite. ¿Sí? Las que habría que hacer en Fortnite. Para obtener estas recompensas que vemos por aquí arriba. Que bueno, ve que es una mochila que es un skate. Y bueno, van a tener diferentes diseños. También va a haber un spray, un emote y un pico. Entonces chicos, esas serían todas las misiones que habría que hacer en Fortnite. Les recomiendo que se suscriban y dejen un like. Y activen la campanita porque me volví a activar con el Fortnite. Probablemente traiga más videos sobre Fortnite. Si quieren estar informados, estaré subiendo videos sobre Fortnite. Que por cierto, me está gustando mucho esta temporada. Que yo he viajado a jugar Fortnite porque me estaba yendo muy mal. O sea, me daba muchos lags. Desde la actualización al nuevo mapa, así, al capítulo 3. Me daba mucho lag y no hubiera podido jugar tranquilamente. Entonces ya como que se solucionó eso. Entonces estoy jugando de nuevo Fortnite. Así que bueno, suscríbanse, dejen un like. Ya saben, disfruten, compartan y vivan. Bye. Bye.